¡Suscríbete al canal! ...desde el Museo Bello y González, uno de los recintos más preciosos de la capital poblana. En la siguiente pieza los invito a conocer un poco más sobre este precioso lugar. Enclavado en el centro histórico de la ciudad de Puebla, se encuentra una preciosa casona que tuvo su origen en el siglo XVI. En este edificio se resguarda una de las colecciones privadas de arte más prestigiosas de todo el país. Para poder entender la historia de este lugar, nos remontamos a mediados del siglo XIX, cuando el señor José Luis Bello y González, un empresario y coleccionista veracruzano radicado en la capital poblana, comenzó a adquirir diversas piezas de arte para su disfrute, un gusto, que le heredó a su hijo, José Mariano Bello de Acedo, quien tras la muerte de su padre en 1907, continuó con su legado. Este lugar abrió sus puertas por primera vez al público el 21 de julio de 1944, tras la muerte del señor José Mariano Bello y Acedo en 1938, quien en su testamento estipuló que donaba toda su colección a la antigua Academia de Bellas Artes. Sin embargo, el gobierno estatal de esos años tomó la decisión de adquirir el recinto y convertirlo en lo que hoy conocemos como el Museo José Luis Bello y González. Este museo nace como un museo de coleccionismo privado y que se mantiene en el lugar de origen in situ y ahora es un museo público. Esos pocos museos en el mundo tienen esta característica y el Museo Bello y González lo tiene desde hace 79 años. Esta galería de arte se compone de un total de 15 salas, de las cuales 11 están abiertas al público y resguardan más de 3.000 piezas de un gran acervo histórico y cultural, algunas incluso con más de 2.000 años de antigüedad. Podríamos mencionar la escribanía, que es la que tenemos aquí en el Salón Rojo. Es una escribanía del siglo XVIII, es de tipo inglés. Nos encontramos en una de las salas más icónicas de este recinto, la Sala de Talavera, la cual es considerada por la UNESCO Patrimonio Cultural Intangible desde 2019. Aquí podremos encontrar esculturas como la de San Miguel Arcángel, quien fue patrono de la ciudad de Puebla del siglo XVI al siglo XVIII en el periodo nuevo hispano, mismo periodo en el que Santa Bárbara fue santa patrona de la ciudad. También podemos encontrar este tablero en Talavera de San Pascual Bailón, quien es el patrono de los cocineros. Y hay que tenerlo en cuenta, porque estamos en una ciudad donde la gastronomía es una de las mejores cosas que tenemos. Es toda una experiencia recorrer cada uno de los rincones de esta preciosa construcción estilo ecléctico que combina técnicas arquitectónicas como el art nouveau, neoclásico, rococó e incrustaciones de elementos barrocos. Estamos en la Sala de Música y lo que usted está viendo es un órgano tubular que data del siglo XVIII, el cual tiene una peculiaridad, y es que si usted acerca su teléfono a este código QR, podrá apreciar cómo se escucha. Este museo está próximo a cumplir 80 años y si usted desea visitarlo, está abierto de martes a jueves en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde y de viernes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada general tiene un costo de 45 pesos, mientras que estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial del INAPAM pagan 24 pesos y el martes entran gratis. Además, los domingos el acceso también es gratuito al público en general. Sin duda este recinto es precioso y usted que nos está viendo no puede dejar pasar la oportunidad de venir a visitarlo ya sea solo, con la pareja o con la familia.